Deseado culebrón, sin amigas, un atajo errado, sin salida. Y todos soñamos con ella, todos soñamos con ella. Y todos soñamos con ella, todos soñamos con ella. Bueno, ya estamos finiquitando el primer día de grabación. Grabamos los temitas más tranquilitos, día anubulado. Mañana ya con sol, vamos a grabar el tema más reventado. Todos soñamos con ella, o no paisano, o no paisano, todos soñamos con ella. Y todos soñamos.